En 1813, cuando Bolívar libertó a Trujillo, promulgó el decreto de guerra a muerte contra los españoles. Esto ocurrió cuando él entró a liberar a Venezuela en la campaña admirable, que terminó en la independencia de Venezuela y en la instauración de la Segunda República. Cuando Bolívar entró a su patria, esta vivía la que tal vez haya sido la peor época de violencia de toda su historia. A pesar de ello, el decreto de guerra a muerte ha sido uno de los actos más controvertidos del Libertador. ¿Sabes de qué trata ese decreto de guerra a muerte? ¿Y realmente fue tan fatídico como dicen? ¿Cuál fue la reacción que tuvieron los españoles ante el decreto? Esto es lo que te contaremos en nuestro video de mañana, aquí en nuestro canal, las historias de Adelina, donde aprender historia es toda una diversión.